Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy David, espero se le estén pasando super genial hoy en ese gran día chicos Gente nos encontramos en un nuevo video informativo super interesante acerca de Free Fire Y bueno gente un video bastante interesante que tenía que publicarlo a la de ella Y bueno pues sobre un comunicado de Garena pero gente primero que nada les quiero agradecer por el gran apoyo que le han estado brindando al canal El día de ayer yo subí dos videos gente hablando acerca de la tienda misteriosa, el facilité y otras novedades ok Y bueno ambos videos alcanzaron las 3K de vistas en menos de un día gente así es no es mentira Ustedes pueden ir a verlo incluso aquí les estoy dejando imágenes Y bueno simplemente les agradezco demasiado es el record tiempo del canal en que un video o dos videos o sea fueron los dos así para arriba O sea no fue como que no se quedara abajo después de que llegue un video tan rápido a 3K de vista Lo cual les agradezco demasiado igual han subido los suscriptores bastante Y bueno ya estamos a nada de llegar a los 3K de suscriptores Voy a hacer una dinámica llegando a los 3 mil suscriptores gente Por eso les digo suscríanse denle like Y puede que esté sorteando 3 skins de tienda misteriosa para 3 distintas personas ok Pero bueno pues suscríanse los que no están suscritos y activen la campanita Y bueno pues vamos a empezar gente Y bueno gente hablando de la agenda semanal que ya la publiqué por si no lo han ido a ver o youtube no les notifico Pues bueno tendríamos en este día la tienda del hacker gente la tienda del hacker Y tendríamos consigo mismo esta chaquetita bastante 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 veterana en el juego no Pues bueno ya le estarían regresando y mucha gente está súper enojada por esto que hizo Garena Y bueno esto lo comuniqué al momento que estoy grabando esto hace 12 minutos ahorita Ustedes que lo están viendo yo que ya lleva 2 horas o 1 hora y media Y bueno Garena retiró la agenda semanal gente así es gente Y bueno pues con esto podríamos decir que Garena la va a modificar Al momento que estoy grabando esto no han publicado nada En caso de que ya lo publiquen después del video pues ya lo pondré en la página de facebook O aquí en youtube en la pestaña de comunidad ok Pero bueno probablemente la modifiquen Y esto porque pues mucha gente se estuvo quejando incluso bueno ustedes leen esto Y Garena Free Fire le contestó a una persona y le puso No es cierto queremos explicarles como funcionan los objetos dentro de Free Fire Los únicos objetos que son exclusivos es decir que no vuelven a salir Son los pases elite los objetos de preorden y algunas colaboraciones como la de Ragnarok Todo lo demás puede volver a salir en algún tiempo determinado Pues bueno con esto damos fin que pues bueno ustedes le están viendo Los únicos exclusivos son algunas colaboraciones y los pases elite y los objetos de preorden Pues bueno lógicamente esta camiseta iba a salir tarde o temprano Y bueno Garena se contradice un poco porque bueno había Y hagan zoom o no se Y bueno decía que Bunkoel es tu cuenta de facebook y ganas regalos exclusivos Pues bueno aquí en ese entonces Garena era un nuevo juego Yo que la palabra exclusivo jamás pensaron que se podían meter en grandes problemas Pero bueno probablemente por tanto hate porque incluso un youtuber gente Que yo creo que ustedes conocen pues Antronics también pues metió un poquito de queja Incluso hizo un video no es mención pagada Antronics no creo que me conozca Y bueno pues simplemente por el tal grado de que en ese entonces casi nadie jugaba Free Fire Y pues de perdido por eso debería de ser exclusiva Pero bueno pues fue lo que dijo Antronics en pocas palabras no Y bueno como les digo probablemente la estén modificando la agenda semanal Pero bueno pues ahí está gente Y bueno pues ahí está En mi opinión no o sea no es algo exclusivo Pero pues también hay que respetar un poco las cosas que pues bueno Esto viene de la de la de la beta del juego gente O sea es muy antiguo pero bueno pues ahí ustedes lo acaban de ver Y pues nada más gente probablemente la retiren un suscriptor Que bueno dos suscriptores que me dijeron Imagínate que retiren el pasel y te en descuento Lo cual lo dudo lo más probable es que la hayan retirado Para modificarla y quitar la camisa y que no salga por las debidas quejas Pero bueno pues ahí está gente También gente en esta región había salido el graffiti de Steffi Lo cual están implementando estas cajitas de diamantes Que te pueden salir pues puros diamantes o sea no hay relleno Lo cual pues está bastante bien no Y bueno también están regresando a esta región Las famas esta es bastante bastante Pues algo veteranas en el juego y bueno pues aquí le estamos viendo La función ya la conocemos es pura estafa Tú dibujas algo fue la misma que se implementó la primera vez Solo que tiene cierto cambio no Y bueno te salen piezas de la fama no Y bueno pues las cambias por la más la que te guste no La más cara pues son de 150 tokens Y bueno en la siguiente imagen tenemos vouchers de pues los diversos vouchers Bueno pues ahí está gente Y bueno lo siguiente Probablemente estas estén regresando pronto ok Pero bueno pues ahí está Lo siguiente es que Morfeo dijo que pues bueno Él también se quejó porque es un moderador de Garena Y pues bueno dijo que el pase vendría en la tienda misteriosa Incluso muchas muchas personas me llamaron mentiroso Y que yo hice clickbait No gente yo no inventé nada Esto vino directamente de un moderador Escuchen bien los que me gestearon Los que piensan que yo lo inventí Vienen las palabras de un moderador Ya Garena decidió modificar esto Y no meter el pase lite Ya no es como que sea problema ni de él ni de mi bro Pero bueno pues ahí está Y dijo que en Brasil pues que tampoco saldrá a la tienda misteriosa En Brasil sale el día de mañana ok Pero bueno pues ahí está Él también está molesto Es lo que les quiero dar a entender sobre esto Pero bueno pues ahí está gente También gente pues esta skin Morfeo Comunicó de que esta semana regresará a Brasil Pues bastante bien Hubo gente que piensa que esto es exclusivo Y no gente no es nada exclusivo Porque no es una colaboración tal cual Y bueno pues ahí está gente bastante bien Y bueno me encuentro en mi nueva cuenta de Brasil gente Y les quiero mostrar lo que hay ahora gente Los eventos que hay Y bueno tenemos este login Que bueno en nuestra versión ya había llegado En Brasil apenas es el segundo día que llega Llegó el día 12 Bueno no es el segundo Pero bueno pues ahí ustedes me entendieron También las misiones del gatito Y bueno pues con esto no hubo casi relevancia con las misiones Pero gente les quiero mostrar otra cosa Que si los quedaran poco sorprendidos Y bueno metieron el graffiti de Steffi Pero miren los premios que están dando gente Pues bueno ingresaría también el ángel oscuro Y bueno pues algunos premios Simplemente para que vean como los premios en nuestra versión Mediante este evento Son un poquito mejores hablando de los más baratos Y bueno pues ahí está gente También les quiero mostrar otra cosa Las skins del cubo mágico Tenemos primero esta Que pues bueno nuestra versión si está Este no está Porque pues bueno con nosotros llegó mediante evento web Aquí llegó mediante royal diamante Este también fue el mismo caso Tenemos también este skin Vean ese también que nosotros llegó en evento web Simplemente les voy a dar una review rápida Para que vean las skins que hay en el cubo mágico Y bueno muchas de estas en nuestra versión estuvieron Fueron royal diamante pero las retiraron Un claro ejemplo es la flama violeta Gente que pues bueno es una de las mejores skins en royal diamante Bueno pues las retiraron También vean estas skins en nuestra versión Llegaron como royal especial Y nunca 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 Llegaron al canje de cubo mágico Lo cual ahí si te sacas de onda Las marionetas que también aquí siguen Gente vean O sea hay bastante variedad del general estelar Que lo retiraron hace poco tiempo Y bueno pues el Joker gente vean O sea el panda y la conejita Si han retirado algunas cosas Pero son muy pocas gente Y bueno pues ahí lo tienen Como eran mi cuenta es totalmente nueva Pero simplemente les quería mostrar algunas cosas Que hay actualmente en Brasil Ok Y bueno insisto el día de mañana Sale la tienda misteriosa en Brasil Haré video informativo lógicamente Y les estaré mostrando algunas cosas de la tienda Misteriosa o todo para comparar un poco las diferencias Entre nuestra región y Brasil Pero bueno gente pues esta sería toda la información Que se tiene contemplada hasta el día de hoy Para que te dan en cuenta Nada voy a ir a mi región Cada una de estas novedades Ya llegué a mi región gente Pero bueno gente pues nada más Espero les haya gustado este video Informativo Criánse de like Compártanlo con sus amigos Y like para más Gracias por ver si Chicos Nos vemos en el siguiente video amigo Yo soy David Bye Cuídense crack Que os quiero Demasiado Bye Si se preguntan por qué traigo esta skin Es porque hoy es la independencia En mi país México Gente Y con orgullo la traigo Pues la queje Viva México Ya saben Bye Chau